Narrativas Transmedia, un acercamiento a historias en expansión. Este curso busca aproximarse al modo actual en el que se construye la coherencia de los relatos, desde diversos medios y plataformas digitales, la forma en que crece y se expande una historia, el modo activo en que los usuarios definen su desarrollo y la manera en la que se reconfiguran el pensamiento y los modos de narrar. Vamos a explorar la manera en la que se construyen y transforman las historias, desde el planteamiento en términos de la narración digital y el proceso transformador de la participación de los usuarios. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!